Miguel, vaya escandalazo olímpico, Daniel, Taylor, Tori, Chelsea, Dallas y Nicole son algunos de los nombres de las jugadoras del equipo de softball que está conformado por 15, de las cuales 14 nacieron en Estados Unidos, pero cuentan con ascendencia mexicana. Estefanía Aradillas es mexicana, nació en la Ciudad de México, pero muy joven se fue a jugar en los Estados Unidos, exactamente en el año 2013 y 2014. Pero la mayoría no habla español y la gota que derramó el vaso fue que la boxeadora Brianda Tamara dio a conocer el suceso en su cuenta de Twitter, donde afirmó que lograr un uniforme de México representa años de esfuerzo, sacrificios y lágrimas. Las jugadoras del equipo femenil de softball que representó a México en Tokio 2020 abandonaron la vía olímpica sin sus uniformes, mismos que fueron encontrados en un bote de basura. El argumento fue que las jugadoras buscaban no llevar sobrepeso en sus maletas. Pero además, recientemente el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, reveló que se investiga al equipo de softball femenil que compitió en Tokio 2020, debido a que no portaron la bandera de México ni el logo del CON, pese a que habían presentado un uniforme en el que supuestamente sí lo harían. ¿Quién decidió o quién las eligió para representar a México en un evento de trascendencia deportiva? Y a México, los mexicanos, lo llevamos en la piel. Soy Sergio Masté para el Grupo Contrapunto. Y Miguel Luna en Cancún Channel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.